¿Mi pantalla? Sí. Sí, perfecto. Sí, Juli, se ve bien. Se observa. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Yo les voy a presentar brevemente dos sitios del norte de Argentina, sitios piloto Cumbres Calchaquíes en Tucumán y Abra de la Calle en Salta. Son los dos sitios que el Instituto de Ecología Regional es responsable fue de su instalación y de sus remediciones. Esta foto es el sitio en Cumbres Calchaquíes-Tucumán y aquí se pueden ver dos cumbres. Esta es una cumbre, la más alta, Cerro Isabel, y aquí abajo, después de esta vega que cuesta subir, está la tercera cumbre. Y la foto está sacada desde la segunda cumbre. Este es un sitio hermoso con bastante dificultad para acceder caminando y para transportarse o trasladarse de una cumbre a otra. Pero este sitio ya cuenta con tres remediciones. Bueno, no me voy adelantando. Aquí este es el mapa del norte de Argentina, tomado de un libro de la puna que se publicó hace dos años, donde pueden ver las ecoregiones y los dos sitios nuestros estarían dentro de lo que llamamos Alto Andino. El Abre de la Cay, que es el más al norte en provincia de Salta, y el Cumbres Calchaquíes, que se puede ver aquí en Tucumán, al norte de Tucumán, que entra un poquito de este sistema bastante fragmentado en nuestra provincia, que como pueden ver, está separado geológicamente de los Andes. En total, con estos dos sitios, se muestrearon ocho cumbres que van desde los 4.040 metros hacia los 5.060 metros, es decir, con más de 1.000 metros de diferencia. En un área total de 43.500 metros cuadrados, se han muestreado los 32 cuadrantes de un metro cuadrado. En total se registraron 188 especies de plantas vaculares correspondientes a 36 familias botánicas. Les cuento un poquito en qué consiste cada sitio y algunos resultados que tenemos. Esta es una imagen del Google, donde se muestra acá este manchón gris, es San Miguel de Tucumán, donde nosotros vivimos. Si uno asciende por este lado, o sea, desde el este hacia el oeste, va atravesando todo el gradiente altitudinal de las selvas de montaña, o sea, de las yungas argentinas. Pero nosotros, para subir a nuestro sitio, vamos por los valles secos, o sea, lo encaramos desde la ladera oeste. Esta línea roja es el límite del área protegida, Parque Provincial Cumbre Calchaquí. Una vez que llegamos, empezamos a caminar por aquí, tenemos una hermosa ladera empinada con cardones, con tricocereus, y seguimos subiendo. Uy, perdón. Y allá arriba sería el sitio. Este es el principal, donde se empieza la caminata. Esto es donde más o menos llegan las nubes. Entonces, aquí hay como un cambio de vegetación desde lo que estarían las nubes hacia arriba. Y llegamos a esta altiplanicie, de Huacahuasi, que se llama, que está cerca de 4.000... ¿Me escuchan? Se dice inestable en mi internet. Sí, sí, se te escucha. 4.200 metros de altura. Hay una serie de lagunas de origen glaciar, las lagunas de Huacahuasi, y este sector está rodeado de cumbres no tan altas, llegan a los 4.800, y entre esas cumbres, bueno, se encuentran las cumbres del sitio Gloria. Es un sitio, bueno, esas características, 340 milímetros promedio de precipitación, cerca de 3 grados, temperatura promedio, y esto varía un poco con lo registrado por Estefana, lo hace como 20, 30 años, y bueno, tiene una amplitud diaria bastante importante entre el día y la noche. Este sitio, en la vegetación dominante, las comunidades dominantes de vegetación, tenemos estos pastizales de festú cortófila, que están en estas zonas de heladera, que son estos pastizales de hiros, se llaman duros, que tienen esta formación circular bastante característica, que no son sitios tan diversos, o sea, no comparten, no existen tanto con otras especies. El otro tipo de vegetación, que es el Crypto fruticetum, que es denominado así por Estefan, sería este sector plano, más abajo, que rodea, bueno, las bofedales, y es un sitio muy diverso, con una vegetación muy aplanada, que no sobresale más de 2 centímetros del suelo, y que se puede observar, en realidad son especies leñosas, como Adesmia cracicaulis, o Triglockin, y se pueden observar una gran diversidad de plantas, de hasta más de 20 especies por metro cuadrado, de pequeñas plantitas, muchas diminutas, que forman realmente con flores muy coloridas, en el verano, que es en el verano del hemisferio sur, que es desde diciembre, hasta marzo. Y bueno, otro tipo de vegetación típica, son los bofedales, o las vegas, y también hay roquedales, en las laderas, donde hay además de la festucortófila, otra es la llareta, que es esta planta en cojín, la azorela compacta. Nosotros para este sitio, tenemos los registros climáticos, con los que contamos, son los TIPDIT, que se instalaron en 2009, y solamente, lamentablemente, 5 de estos sensores, registraron hasta el 2015, 10 hasta el 2012, perdón, 12 hasta el 2012, y el resto, bueno, se perdió en el camino. Y después fueron reemplazados, en el 2017, gracias a los financiamientos, al apoyo que hemos tenido, de Sam, por los GeoPrecision, que realmente ha sido un gran cambio, poder ir, y no tener que estar, buscando los, a cuatro patas, en la cumbre, a los sensores, porque son inalámbricos. Las temperaturas, en algunos casos, estos datos de promedio, yo muestro, dos sitios, en la cumbre más baja, en el sur, y en la cumbre más alta, no han mostrado, tendencias, significativas, de aumento, en estos casos, pero sí, hemos encontrado, para otros, en el lado oeste, de la cumbre del sur, que ahora nos estoy mostrando, sí que ha aumentado, el promedio general, de la cumbre del sur, sí ha habido una tendencia, de aumento, en las temperaturas, del suelo. También, en el año 2015, instalamos, una estación meteorológica, que bueno, ha tenido algunos problemas, en una de las visitas, que no sabíamos, si estaba vandalizada, o simplemente, por el clima extremo, de la región, los vientos, que son muy fuertes, se ha desarmado, un poco, pero bueno, se la pudo volver, a armar, y ahí está instalando, y bueno, y este año, teníamos que ir, pero quizás, lo logremos, dentro, antes que termine, ojalá. En este sitio, Gloria, ha dado origen, a este artículo, que resume, 11 años, de datos, desde su línea base, hasta su segundo, remedición, o sea, su tercer censo, y también, a esta guía, de flora, de guacahuasi, que Alfredo, le va a contar mañana, contando, entrando un poquito, en detalle, en realidad, no mucho, de cuáles fueron, los principales cambios, espaciales y temporales, que encontramos, en este sitio, podemos ver, que a lo largo, de los tres censos, perdón, no les dije, la línea base, de este sitio, ha sido realizada, entre el 2006, y 2008, y quiero acá, mencionar, que Estefana Lua, ha sido nuestro mentor, nuestro entusiasta, fue quien, me llevó, a las cumbres, calchaquíes, por primera vez, y me, bueno, me comprometió, para siempre, con los sitios, Gloria, que le agradezco, este, y, y bueno, gracias a él, este sitio, se ha instalado, y después, en el 2012, fue su primera, remediación, y en el 2017, su segunda. Como vemos, bueno, estos datos, la temperatura, el suelo, disminuye, significativamente, con la altura, como pasa en todos los casos, al igual que la diversidad, o sea, la riqueza de plantas, en las cumbres, siendo mayor en la cumbre más baja, con 71 especies de plantas vasculares, diría que el 95% identificada a nivel de especie, y 41 especies en la cumbre más alta. Estas son las diferentes, las diferentes plantas dominantes, de las cuatro comunidades, desde el cinturón de vegetación alpino, hasta el subnival, que sería la cumbre más alta, que es a 4.740 metros, pasando en las dos primeras cumbre, con estas plantas, estas gramíneas en penacho, siguiendo un tipo de vegetación, más en cojín, con algunas gramíneas dispersas, y después, en la cumbre más alta, donde predominan, por sobre todas las cosas, las rocas, y las regleras, hay algunos arbustos, y algunas hierbas dispersas. Así es como se vería, un cuadrante típico, digamos, la elevación, graficamos la temperatura, que parece que está relacionada inversamente, entonces, las tres variables de plantas, que consideramos, que fue cobertura, riqueza y diversidad, las tres aumentan con la temperatura, que es lo mismo que decir, que disminuyen con la elevación. Este gráfico, muestra las anomalías, los datos estandarizados, de la vegetación, y del clima. De la vegetación, para las tres variables, que usamos para medir las plantas, cobertura, riqueza y diversidad, y el clima, usamos los datos, de los sensores instalados, en los suelos, y también, este SOI, que en realidad, es un índice de gran escala, que es un indicador de la lluvia, que no tenemos datos de lluvia, de largo plazo. Acá, el indicador de lluvia, está graficado a la inversa, para mostrar, cómo se relaciona, significativamente, con la temperatura. Y lo que quiero mostrar, con este gráfico, rápidamente, es que, para la cumbre más alta, que es esta gráfica, esta línea azul aquí, ha habido un aumento, en la cobertura, de las plantas, en estos 11 años. Para la cumbre más baja, ha habido un aumento, en la riqueza de especies. Y después, tres de las cuatro cumbres, han mostrado, que un aumento, en la diversidad de especies, en estos 11 años. Y, lo que, lo que vimos, cómo se relaciona esto, con estas dos variables, climáticas, es que, si bien, hay una, una gran, variabilidad interanual, en las dos, o sea, en temperatura y el clima, podemos ver que, perdón, hay un cierto patrón, de que años más secos, son más cálidos, como pasa, en la primera, en la línea base, y en la segunda medición, y años más húmedos, también son más, más fríos, como pasa, en la, en el censo 1. Y bueno, también está relacionado, con un pico, por ejemplo, en el censo, en algunos casos, se puede observar un aumento, en ciertas variables, en el censo, en la remedición 1, donde está, donde es más frío, y más, húmedo. Y, eso, también hay, hay otros factores, que podrían estar, impactando, sobre la vegetación, relacionados directamente, con el impacto humano, que bueno, un poco de, hay bastante andinismo, en estas regiones, y también, otras cosas menos, amigables, con el ambiente, que son, bueno, tipo de ecoturismo, con 4x4, y, instalación, de antenas, en este caso, en la cumbre de un cerro, que es bastante emblemático, para el andinismo, que es el negrito. Y, algo que, seguro, tiene un impacto, en la vegetación, es, el pastoreo, por camélidos, nativos, hay muchos guanacos, y realmente, las tropillas, son, de muchos individuos, y esto puede, bueno, hay algunas hipótesis, que manejamos, de que está relacionado, con una, o sea, menor cantidad, de ganado, exótico, digamos, que también llega, un poco, a la cumbre más baja, pero como que hay, un restablecimiento, de las poblaciones, de camélidos nativos, pero bueno, esto ya lo veremos, en el futuro. Un trabajo, que tienes un minuto, perdón, no me digas, bueno, un trabajo asociado, que estamos realizando, son, para poder obtener, datos climáticos, como proxy climático, dado que no hay, estación meteorológica, hay un, como indicadores, hidroclimáticos, y estamos analizando, series temporales, de lagunas de altura, e índices de vegetación, para poder compararlos, o usarlos, como datos climáticos. El otro sitio, que es el Abra de la CAI, perdón, me voy a extender, dos minutos, que son dos sitios, no, aclarado eso. Dale, dale. Bueno, el otro sitio, el Abra de la CAI, bueno, es un monumento natural, también es un área protegida, es un sitio también, bastante conocido, y por el turismo, atraviesa la ruta 40, que es una ruta, famosa en Argentina, porque recorre a todo el país, de norte a sur, de extremo a extremo, y aquí, además, hay grandes extensiones, de Vega, y es el paso carretero, más alto del país, cerca de 5.000 metros de altumbre. Esta cumbre que se ve aquí, es la segunda cumbre, y en general, el tipo de vegetación, varía desde un poco más puneño, más puneño, como se ve aquí, estos pastizales, estos arbustales, de Parastrefia, de Bacari, en la parte, en la cumbre más baja, y después, hay una transición, hacia el tipo de vegetación, altoandina, que son, por ejemplo, los pastizales, estos de Fetuca, Hortófila, o de Hiro. También tenemos datos, de temperaturas, registrados, con los TIPDIT, con los sensores, tradicionales, y que en el 2017, fueron reemplazados, con los Geoprecision, y este es una de las, tenemos solo seis, secciones, serían seis registradores, que tienen esta longitud, periodo de tiempo, del 2013, del 2019. Aquí también, la temperatura, disminuye con la altura, como es de esperar, es un poco menos diversa, estos son, solo 85 especies, las que se han registrado, de 19 familias, y si, la cumbre más baja, que si bien, es más alta también, que la cumbre, de Cumbres Calchaquíes, tiene 42 especies, y la cumbre más alta, 23 especies, y también, la cumbre más alta aquí, se puede observar, que está en el cinturón, de vegetación nival, hay muy poca, cobertura de vegetación, que es, esta cumbre, que se ve aquí, casi pelado, es mucho roca, y gleras, y va variando, la cumbre más baja, más puneña, con vaca aristola, que predomina, y después hay una especie, bueno, caramines en penacho, estos subarbustos, y finalmente, la cumbre más alta, con unas hierbitas dispersas. este sitio, perdón, no avisé, ha sido instalado, entre el 2012, y el 2013, y el año pasado, en 2019, y otros proyectos, que hay en la zona, son, es relevamiento, de Las Vegas, donde hay un estudio, de biodiversidad, y además, se releva suelos, para ver carbono, y este, análisis químicos, de agua. Gracias, y esto, he puesto a último momento, porque le vi a Rosa, que ha hecho hincapié en esto, y quería, no encontraba una foto, de Estefán, Aluá, más de cerca, y bueno, y este es el equipo, con el que siempre hemos trabajado, pero la verdad, que han pasado, muchos estudiantes, e investigadores, por, bueno, las remediciones, listo, gracias. ¿Están conmigo, o no me escucharon? Sí, sí, gracias Juli, se escuchó perfecto. Sí, habla, en mute, el, el qué, el micrófono, muchas gracias, creo, que le tocaría, bueno, primero, buenísimo, muchas gracias, Juli, fantástico, me parece que le toca, a Chile, a Petra, ¿no? Vanessa, ya llegó también, sí, pero ellos están al sur, ¿no? Si vamos, ¿estás yendo para el sur? Ok, vamos de a poco, vamos bajando de a poco, ya no me voy, me parece que Chile está, latitudinalmente, entre los dos sitios, de la Patagonia de Argentina, hola a todos, hola, Vane, ¿cómo estás? hola, buenas, bueno, ahí me dicen, sí, ¿Petra?